Vamos ahora con noticias sobre Hades, el roguelike que sorprendió a todos en el 2020 y arrasó en diferentes entregas de premios, llevándose incluso varios reconocimientos como mejor juego del año. Hasta ahora, este título solo está disponible para PC y Nintendo Switch, pero esto podría cambiar pronto, pues gracias a una solicitud realizada por Take-Two ante el Comité de Clasificación y Administración de Corea, se sabe el juego ha sido listado para PlayStation 4 y todo parece indicar que llegaría pronto para esta plataforma. Ahora, solo falta esperar la confirmación de parte de los desarrolladores, quienes hasta el momento no se han pronunciado oficialmente, y hacer cachitos para que este rumor se vuelva una hermosa realidad.